...que estás, que recastro, me negocio a gaitis, viendo Gucci, vaya... ...a usted a jugar. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, gracias por haber venido a ropar un poquito a Juan Carlos en esta presentación de libro de ya... yo ya he perdido la cuenta de los libros. ¿Cuántos libros tienes ya publicados Juan Carlos? Novelas cuatro. Novelas cuatro y luego tiene también, como sabéis, como algunos de vosotros o vosotras seguramente sabéis, tiene también algún libro de ensayo publicado anterior, yo diría que anterior, ¿no? Parece que últimamente sus pasos se dirigen más hacia la ficción, ¿no? Hacia la novela. Y encima en este caso, en el caso de esta novela, pues bueno, a mí me parece que es una novela con un interés añadido por estar localizada en el pueblo, en Ghecho mismo, ¿no? Él nos contará un poco por qué ha decidido elegir Ghecho, utilizar Ghecho como escenario de su novela, y bueno, él nos va a hablar un poquito del proceso de creación de la novela y por supuesto vamos a tener ocasión al final de esa presentación de hacerle todas las preguntas que él nos pueda responder al respecto de la novela o incluso de sus obras anteriores y por supuesto si alguien está interesado o interesada en comprar la novela, él encantado de firmársela y dedicársela al final de este acto, ¿vale? Me veréis que yo también me muevo un poquito durante el acto porque haré alguna foto para luego colgarla en las redes sociales, también ha venido la fotógrafa de Ghecho Berri, o sea que seguramente la semana que viene o si no la siguiente saldrá también una pequeña reseñita en el Ghecho Berri, el ánimo de estas presentaciones de libros, a pesar de que venga poca gente que eso ocurre muchas veces, pero no pasa nada porque no es lo único importante, está muy bien, estaría muy bien que estuviera la sala llena, pero no pasa nada porque venga poca gente porque de lo que se trata al final es de dar a conocer a los autores y autoras de Ghecho Tarras y eso se hace también a través de las redes sociales, a través de Ghecho Berri, a través de Ghecho Irratia, entonces bueno, pues es nuestro ánimo dar un empujoncito a la creación literaria local y aquí estamos, así que ya soy más, me retiro y le doy, le cedo la palabra ya a Juan Carlos que nos hable un poquito de su novela, ¿te parece? Pues es que ricasco a los que os habéis acercado, que es que ricasco a los que os habéis acercado por la generosidad de vuestro tiempo, es cierto que la última vez que estuvimos por aquí fue el día 6 de febrero 2020 y aquel día sucedieron dos cosas, una que en aquel momento parecía intrascendente pero que luego lo fue todo hasta que tuvimos que ponernos estas cosas, como fue el derrumbe en Zaldívar y la otra, la más importante para la gente en aquel momento como era el partido de Copa entre el Athletic y el FC Barcelona. Seguramente me persiga, aunque no exactamente en este mismo día, pero la próxima jornada de Copa va a ser Athletic FC Barcelona, lo cual resulta curioso y paradójico, pero bueno, estas cosas a veces suceden. Hoy quizá vendría alguna persona más pero tenemos un acto en la corta. Bueno, estas cosas suceden. Yo no sé si la gente conoce el premio Ramiro Pinilla de novela corta y digamos que ahora se va a hacer, se termina ahora, ¿cuál es el quinto? El quinto. El quinto. Bien, pues yo he participado en el primero, en el tercero y en el cuarto. En el primero, presenté una novela un tanto distópica llamada Hellbegen. En el segundo, no participé porque el plazo de finalización de la primero iba a estar en abril y el segundo fue principios de enero. Con lo cual, cuando me di cuenta de que se iba a finalizar me quedaban dos semanas y dos semanas, pues es difícil hacer algo completamente nuevo desde cero. Dicen que se puede presentar cualquier tipo de libro que ya se haya, si no ha sido premiado, vamos, que puedes tener la oportunidad hipotética de presentar un libro que es inédito, que nadie más lo conoce, más que el jurado del premio, pero yo prefiero siempre presentar algo nuevo, completamente nuevo y distinto. Y presente en el tercero, Recuerdos Góticos de Neguri. ¿Por qué Recuerdos Góticos de Neguri? Pues uno podría pensar que una parte central de Recuerdos Góticos de Neguri es las Galerías de Punta de Begoña y paradójicamente solamente hay dos libros, dos novelas, que traten las Galerías de Punta de Begoña. Uno, precisamente, de Ramiro Pinilla, aunque como a su estilo, pues les llama de otra manera y no tienes que saber bien que son las Galerías para poder entrar al juego. Este, directamente, pues evidentemente pone las Galerías por su nombre. Hay muchos homenajes, evidentemente, si uno mira la parte de atrás, porque a un autor, por lo menos a mí, los títulos son horribles, salvo en los últimos cuatro años he hecho siete novelas y dos ensayos, pues salvo uno, el resto de los títulos me los han puesto otros amigos, este me lo ha puesto uno de Eibar. Bueno, pues también la parte de atrás, hacer el resumen a un autor algo horrible, le puedes pedir un resumen, porque ¿cómo sintetizar 123 páginas en un párrafo? Pues para otro igual puede ser útil o posible o fácil, pero para un autor es algo complejo. Aquí atrás pone muchas líneas confluyen en una misma dirección para poner el acento en el municipio vizcaino de Ghecho. Las vidas de Ana Rosa, su hermano Fernando y su amiga Sarove serán puestas a pruebas por los prejuicios y sobre todo valores. Por ejemplo, Ana Rosa, esta Ana Rosa Gutiérrez de aquí atrás es un homenaje a una persona real de la Fundación Altamira que nos hizo de guía turística en aquel lugar. Sarove y Fernando son el nombre real, sin apellidos, de dos guías de la Fundación Galerías de Punta de Goña, de sendas visitas que tuve la oportunidad de hacer. Y aquí están homenajeados los dos. También, evidentemente, uno puede pensar, ¿precisamente por eso puedo incorporarlo? Bueno, en Facebook se pueden decir muchas cosas. Y en un momento dado, alguien con estos desafíos o retos que puede haber cada cierto tiempo, dijo, ¿qué lugares no han sido tratados en una novela? Pues a mí se me ocurrieron dos. Archanda, el antiguo lugar de ocio de Archanda, aquel parque de atracciones, surgido en los años 70, y, por supuesto, las galerías de Punta de Goña después de hacer un redescubrimiento, cuando se abrieron al público, como un lugar donde había habido había habido un montón de maledicencias, que si había estado Franco ahí, que si era un lugar donde primero a la mujer, luego a una hija, habían sido un lugar de, como en Heidi, aquella de la silla de las ruedas que en aquel momento, allí en los tiempos de los baños de Ola, decían que era bueno, incluso los baños de sol para mejorar la salud, y que había hecho las galerías para precisamente aquello, bien para la mujer, bien para la hija. Incluso se llegó a pensar que era un lugar donde las antiguas sorguiñas se reunían, aunque probablemente tuviera más que ver con que los hombres se reunían en Choco, en el puerto viejo, y las mujeres, que no estaban posibles para entrar en los chocos aquellos, en las sociedades gastronómicas, pues se reunían en otro sitio, y bueno, pues en una de las hendiduras del acantilado, pues estaban ahí. Y bueno, pues aquello siempre puede, las historias sugerentes, sugestivas, a fin y a cabo, pues todos somos, como le he dicho a uno de los aquí presentes, los seres humanos somos como cebollas. Se dicen muchas cosas, y más ahora en tiempos de redes sociales, que se pueden llegar a decir un montón de barbaridades, y parece que es algo gratis, pues hay que ir pelando todas esas cosas, porque se hacen muchas falacias, como el hombre de paja, que es crear aquí al lado otro como tú, y en vez de, una vez terminado este, en vez de hablarte de ti, hablarte este de aquí, como si fueras tú. Y los edificios, pues algo parecido, porque son construcciones humanas, y al final los antropormorfizamos, nos hacemos humanos, estamos características humanas, a veces incluso vemos ojos en las ventanas, y cosas así, para sentirnos un poco más cómodos con una cierta pareidolia. ¿Recuerdos por qué? Pues digamos que hay una serie de visitas guiadas, que se hacen de vez en cuando, la zona de las grandes villas, que es la zona entre la playa de la bola y la playa de las arenas, que son las grandes villas de las arenas, y digamos que recuerdo haber estado por allí, y después de la visita sentarme en la zona de la oficina de turismo, que hay cerca del puente colgante, y después ir camino de... podía haber ido directamente a las arenas, a la plaza del metro y coger el metro allí, pero preferí dar un paseo otra vez y dirigirme a Neguri, a la zona de Neguri, para coger el metro allí, para dirigirme hacia aquí. Claro, hay lugares sugerentes y sugestivos, como por ejemplo en esa calle que hace una S, que fue conocida fundamentalmente cuando secuestraron a Cosme del Cló, porque la familia vive allí, y ahí coges un ramal que va a desembocar a la estación de Covela. Hay un edificio que está muy abandonado, hay cosas que dan que pensar lo que fue en esos momentos a aquel lugar en los años 60, 70, 80. Claro, a los personajes les meto en... a Sarove, que es la amiga de Ana Rosa, la meto en la calle Máxima Aguirre, pero de Bilbao. Y a Ana Rosa y a todos los Gutiérrez los meto en la calle Máxima Aguirre, pero de las arenas en el número 18, que también tiene el contraste de que el edificio está en el libro en lo explícito, no en lo explícito, pero está implícito el asunto de que los edificios de los años 20, que son 4 o 5, que están allí, tienen la factura de alguien muy poco conocido como arquitecto, curiosamente. Pero era arquitecto y estudió para arquitectura a partir del año 1890, haciendo un viaje desde Bilbao hasta Coruña, hacia Galicia, como es Luis Arana Goyri. Siempre a la sombra de su más conocido hermano, Sabino Arana Goyri, fundador del Partido Nacionalista Vasco. Pero Luis Arana Goyri, que murió en los años 50 en Santurchi, fue eminentemente arquitecto y ahí nos dejó una serie de edificios construidos en los años 20. Esa diferencia de realidades en la arquitectura, en las personas, están en cierta medida incorporados. Como también, evidentemente, mi propia realidad vital, como persona nacida en Bilbao, en frente de la macho de Begoña, y residente en Getsu, prácticamente desde la segunda semana. Algo parecido se puede entender en el libro. ¿Gótico es por qué? Digamos que la parte del romanticismo aquella que cogió la palabra de goticismo como algo un poco ligado a lo que ahora se entiende por goticismo, le ha hecho un poco mal. Porque Gótico está ligado más bien a lo que había antes, que era el románico. El románico en arquitectura, en el ámbito de las catedrales, de la Edad Media, eran muy recogidas. Siempre con el alma de recogimiento, con muros muy gruesos, como corazas. Las corazas que permitían a toda la comunidad, tanto hacia adentro como hacia afuera, poder tener una cierta intimidad y la comunión con Dios. Pero el Gótico, quizá influido por las visitas a Tierra Santa, las cazadas y otros movimientos arquitectónicos por el mundo, a través de los árabes que recogieron mucho del bagaje cultural greco-latino y fueron el legado, junto a Bizancio, de cosas que se perdieron en la primera parte de la Edad Media en Europa Occidental. Pues las catedrales cambiaron y cogieron vuelos, cogieron las partes de las vidrieras para dejar un poco ese ámbito intimista para abrirse al mundo. Y ese elemento gótico, esa es la acepción que está, yo creo, incorporada en el ámbito del libro. A veces los seres humanos y los edificios parecen que tienen una serie de corazas para cerrarse. A veces de manera justificada, porque han recibido ataques y es necesario tratar de prevenir esas circunstancias que se han vivido. Pero a veces hay que superarlo, sea con terapia o no, pero ese elemento del goticismo está incorporado. Neguri, Neguri no como algo físico, porque he dicho ese ámbito de esta zona que está próxima a Govena, y técnicamente eso no es Neguri, eso sería más bien las arenas. Neguri es un elemento más conceptual en tanto en cuanto... Cuando se hace el ensanche, buena parte del ensanche se va haciendo muy poco a poco en el ensanche de Bilbao. Y son las zonas de alrededor las que tienen mayor desarrollo primero. Como puede ser precisamente la zona de las arenas, donde había hipódromos, balnearios... Toda clase de servicios para una burguesía naciente que decidió primero, como primer paso, establecerse aquí. Y luego, con el paso del tiempo, hacer el primer ensanche de Bilbao, y luego el segundo, ir rellenando lo que era el centro. Y por eso también está la parte de Archanda. Es decir, una parte más exterior de Bilbao, pero en cierta medida también importante en la historia de Bilbao. Por ejemplo, los sucesos antes de la caída en Archanda. Luego, evidentemente, muchos han hecho su comida de bodas en aquel restaurante de arriba. Mucha gente ha ido simplemente los domingos a pasear. Pero siempre con un elemento como el funicular que aproxima estos lugares exteriores a todo este lugar. Y quizá por eso está lo de Recuerdos Góticos de Neguri. O quizá simplemente toda esta digresión que he podido hacer sirve y conduce para un libro que quizá, después de haber escrito un libro más distópico como era Hellbegen, aterrizar un poco más en el pueblo y hacer algo más próximo a mi realidad vital a través de elementos como es las Galerías de Punta de Goña, Máximo Aguirre, un montón de lugares y situaciones que evidentemente permean lo personal. Porque yo creo que si no pongo alguna serie de situaciones propias, vitales, ya sea de una manera u otra, digamos que yo creo que puede tener menos credibilidad la historia y sonar un poco a hueco, un poco a falso lo que se quiere contar. Y por eso he tratado de hacer un poco este collage en esta historia, en este Recuerdos Góticos de Neguri, que evidentemente lo he hecho con el mayor de los cariños posibles y también he de decir que evidentemente no pudo ganar. No ganó el premio Ramiro Pinilla y se lo presenté a una serie de editoriales que no respondieron. Hasta que un momento dado me llamaron por teléfono, sorprendido yo, cuando ya había tirado la toalla de las esperanzas, y me dijeron, oye, ¿qué te parece si sacamos este libro adelante y lo publicamos? Y bueno, después de tener una serie de conversaciones, ha salido en esto de aquí, este Recuerdos Góticos de Neguri, y agradezco a Europa Ediciones el haber hecho el esfuerzo para poder imprimirlo y esté disponible en varias librerías del Estado y de otros lugares. En principio, pues no sé si habría algún comentario. Evidentemente puedo decir que sí tengo más libros. Este es el cuarto, la cuarta novela de esas siete novelas y dos ensayos que he escrito en los últimos cuatro años. Es decir, en el año 2021 he escrito tres novelas y, bueno, pues también tengo otras tres ideas. Además, además de la tercera novela, porque hice una trilogía, el 6 de febrero del año 2020, que estábamos para presentar y presentamos aquí, estaba José Ambeloqui, un amigo navarro, que me ayudó a presentarlo, porque, bueno, él también recibió ayuda mía para un libro que escribió y uno de los siete dedicados fui yo. Pues ese era el segundo, Burdinsale, Noron de Rossi, y falta el tercer libro que todavía está por escribir, con lo cual tengo tres más uno como historias posibles, pero eso ya se verá si algún día son publicadas o no publicadas. De momento hay que quedarse con el presente, y el presente es Recuerdos Cóticos de Neguri, y es lo que os vengo a invitar a que lo leáis y lo valoréis, evidentemente. No de manera acrítica, sino precisamente crítica, porque con la crítica es como se mejora. Supongo que alguien querrá hacer alguna pregunta, Juan Carlos, al respecto del libro, si no empiezo yo misma. Sí mismo. Nos has convencido, no nos has hablado de si lo englobarías en algún género. Sí que nos has dicho que no es distopía, como era Ferdinand, pero quizá se podría encuadrar en cualquier otro género literario, o ¿te parece que es un libro fuera de género? ¿Te puede poner adjetivo, digamos, o sin más? Bueno, digamos que alguien que trabaja en una editorial, que no voy a decir nombre, para rechazármelo, me dijo que era un techado de historia y arquitectura, pero que no estaban por la labor de publicarlo, porque tenían cinco novelas para publicar y ya habían cubierto el cupo. Hay algunos que podrían ver algo costumbrista, incluso hasta romántico en el libro, porque... Bueno, pues también... Un cúmulo de géneros, pues sí, ¿no? Aunque a mí no me sale esto de introducir el amor en mis novelas, pues tampoco hay que rechazarlo. Y, digamos, que hay el amor a los edificios, el amor a las personas, el amor entre personas... Hombre, no he dicho, y quizá sería interesante que hay un subapartado, como es el hecho de que los seres humanos en algún momento nos establecimos, salimos de las cuevas y nos establecimos en lugares, y se da la curiosa circunstancia de que encima de las galerías de Punta de Goña, más o menos encima del salón, hay un resto de un asentamiento del Neolítico Calcolítico. Y, a través de ese elemento, pues también trató de incorporar el asunto ese de los neguríticos de finales del siglo XIX, como eran esos que abrieron los balnearios, las galerías... Lamentablemente, los herederos de Horacio Echeverrita nos quitaron el edificio familiar, que era más bien de estilo... supongo que algunos dirán estilo inglés o estilo neoregionalista, según las fotografías. Y también incorporo eso, esa vertiente del Neolítico Calcolítico como algo así que parece que está lejano, pero tampoco tanto. Comentas que para los personajes principales te has inspirado en personas reales que... Bueno, de alguna manera, ¿no? Los nombres y alguna cosa más, supongo, ¿no? Los guías. Fundamentalmente los nombres. ¿Son los nombres? Esa era la pregunta. ¿Son personas inspiradas en esas personas que son los guías... En algún momento han sido guías de las galerías Punta de Goña, o solo has utilizado los nombres a modo de homenaje o algo así? Es un homenaje por el nombre, solo por el nombre. Digamos que, por ejemplo, Ana Rosa, que era Ana Rosa Gutiérrez, y el apellido familiar lo oían por ella, y está al tanto, es decir, la informé, informé a la Fundación Altamira, oye, que le podéis decir a Ana Rosa Gutiérrez, que tiene un libro, y bueno, aunque no sea el personaje como ella, le he dedicado el protagonismo a alguien a quien ha llamado como tú, y está enterada, está enterada que existe, pero más allá de eso no... ¿Y que haya dado un feedback de ellos? No, de momento no. Hombre, Sarova y Fernando yo no creo que sepan. Igual ni lo saben, ¿no? No. Cuando llevaban la placa, Ana Rosa Gutiérrez, digamos que, así, fui con mi mujer y apunté, bueno, voy a apuntar aquí, y le dije así, voy a dedicarle, ya estaba con la idea de escribirlo, voy a dedicarle el personaje protagonista a esta, voy a apuntar el nombre, me dijo, tú eres tonto, ¿qué hay que hacer apuntando aquí? Bueno, yo la apunté, y bueno, pues sí, ahí está el homenaje. Yo, bueno, casi siempre a una, a los autores y autoras que presentan libros aquí, en las bibliotecas de Hecho Conmigo, le suelo preguntar, le suelo... ya sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Pero bueno, seguro que sales perfecto de ella. Le suelo comentar qué le dirían a una persona que tienen enfrente, y que está decidiéndose por un libro o por otro, tal, tal, para leer, ¿cómo le empujarías o qué le dirías para animarle a que leyera tu libro? ¿Qué crees tú que tiene tu libro que puede animar a alguien a cogerlo entre manos? Y a veces son cosas tan sencillas como, es un libro que se lee muy a gusto, que es un libro que es delgadito, que no te va a llevar mucho tiempo, o otra cosa que, yo que sé, que se te ocurra, tío, que tú pienses que es un valor para la animación a la lectura del propio libro. Pues seguramente lo más sencillo es que es un libro honesto y sencillo, transparente, que no dice más que lo que está expuesto y que además es un libro de aquí. Tampoco hay tantos libros que estén centrados en esta localidad, y a través de diversas partes del tiempo y del espacio. También incluyo alguna leyenda, como la del Coyote, en el inicio del libro, y diversos elementos de la propia obra, como una referencia curiosa de Ramiro Pinilla. Yo creo que tampoco es que haya tantos libros acerca de todas estas cosas, desde Ghecho, por Ghecho y para Ghecho, aunque incorporando también alguna referencia de blog. Pero yo creo que eso, yo creo que básicamente porque es honesto, es transparente, no es grandilocuente, es una historia sencilla y es muy de Ghecho. ¿Alguien de aquí, de los presentes, lo ha leído ya? Pues no, ahora lo llevamos. No, ahora lo llevamos. Hoy lo empieza a leer ya. Ah, muy bien. A ver, era por si alguien que ya lo hubiera leído nos querría hacer algún comentario a este respecto, ¿no? Anímar a leerlo o algo así. Bueno, por mi parte nada más comentarte que bueno, el concurso Ramiro Pinilla y Siene, y claro, lo que tienen los concursos en los que solo hay un ganador, es que el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto pueden ser maravillosos también, pero solo puede ganar uno. Sí, esa es una pena porque en el Chiqui Bascardo hay varios access seats. No, pues sí, pero bueno, en realidad es porque son finalistas, pero tiene otro planteamiento. El Chiqui Bascardo, es un planteamiento infantil, es otra cosa. No tiene, ni muchísimo menos tan exigente como el Ramiro Pinilla, ni el premio tiene nada que ver tampoco. El premio del concurso Ramiro Pinilla es muy muy potente, son 6.000 euros para la ganadora en euskera y 6.000 euros para la ganadora en castellano. La verdad que... Sí, seguramente mi error es competir en castellano y no competir en euskera. Aunque mi autoexigencia de nivel, digamos que me cohibe a la hora de competir en euskera. Pues sí, porque sin ninguna duda en euskera se presentan muchísimos menos trabajos, muchísimos menos, claro. O sea, en castellano hay que competir pues contra 150 y en euskera pues hay que competir en torno a contra 10. Esa es un poquito la... Sí, como mera curiosidad, digamos que no creo que vaya a hacer daño a nadie. En el cuarto premio Ramiro Pinilla, que ya está fallado y evidentemente tampoco lo gané, pues presenté una historia un poco más personal de una cosa que sucedió sobre un comunicado sobre Sáhara, en el día del Sáhara, el día 31 de agosto de 2007, y aderezado con elementos de Ceuta, Melilla, de Canarias... Incluso las realidades, los hados, los dioses, empezaron a conspirar a favor para insuflar aire porque se produjo el asunto de la valla de Ceuta y de Melilla, se puso el foco en aquel lugar, y pensé, bueno, pues igual es una oportunidad de dar ahí para tener una presencia mediática. Nos dicen, hemos premiado este libro y además, miren, miren lo que está pasando en las noticias. Y bueno, pues no, tampoco, no hubo oportunidad. Luego, escribí otra novela inmediatamente después, simplemente en principio por el gusto de hacerla, y dije, bueno, igual hay algún, en Escritor e Instructor, una página, hay los concursos literarios y todo esto, y bueno, pues dije, bueno, el Ciudad de Irún es un premio potente, y bueno, pues a partir de 100 páginas, porque este tiene la limitante de que tienen que ser como máximo 120 páginas. Bien, pues este tiene, precisamente la publicación tiene 123, pero por el mero ajuste... Pues ayer era más de 150. Y dije, bueno, pues tengo un par de historias que, por separado, pueden tener su recorrido, pero si las junto, puede salir algo que tenga más de 150 páginas. Una historia relacionada, por un lado, con el día 6 de agosto del año 45, que es el día de Hiroshima. Enfrente, había visualizado en un sueño que había un yate, y bueno, había una gente ahí reunida, y bueno, pues luego una serie de mercenarios en el futuro que, bueno, también tienen sus cosas. Las uní, las vinculé, todas las tramas de los personajes, y luego de desayunas en septiembre del 2021 con que han premiado a una recopilación de curiosidades de gente en sus biografías. Ese fue el premiado en la categoría de novela del ciudadano. Y ahí, pues digamos que se me cayó un poco todo esto de los premios y de los jurados, porque el jurado del ciudadano, pues era un jurado bastante potente. Y dije, pero estos, ¿qué han hecho para premiar así? Han tirado las novelas al aire y han dicho, oh, está caído en el círculo. Pues no, he decidido que para el quinto premio Ramiro Piniña no voy a competir. Es que lo que dices, que si solamente hay un premio, y hay muchos que dan esto, es más difícil, claro, porque aunque sea mejor, puede ser mejor, el segundo, el tercero... No sé si mejor, en cualquier caso, para el jurado será el mejor el que gana. Sí, pero el segundo, el tercero y el cuarto del quinto, seguro. Solamente dan uno. Claro. No, quiero decir que eso es lo que tiene que pensar la gente. Porque hay gente que se presenta a concursos y se desanima. Claro. Es que no hay ningún motivo para desanimarse. Quiero decir, puede ser que en ese momento no haya sido el mejor o el peor, no ha sido el que más le ha gustado al jurado. Ahora, yo sí te diría que desde luego, por lo menos por lo que respecta al nuestro, y estoy segura que también de otros concursos, nos lo tomamos muy en serio. Aquí no se tiran las promesas al aire, te lo puedo asegurar. Decía, la impresión que me daba, el tipo de premiado y la categoría. Porque está en completa contradicción una novela a un coleccionable de curiosidades y anécdotas. Sí, eso de todo caso sí puede ser discutible. Pero tú no te desanimes. No, simplemente que tengo otras prioridades. Por ejemplo, tengo el canal de YouTube, ahí metiendo contenido y al fin y al cabo, pues para ciertas cosas del canal, pues hay que haber visto otras cosas y eso quita tiempo. Y digamos que tener ahora la disponibilidad de hacer una novela desde cero para poder presentarla... No, aparte que sí que es verdad, y eso lo comenta mucha gente, que los premios literarios son muy, muy exigentes respecto al estilo, respecto a la potencia literaria. No ya solo la historia que se cuenta, sino que el libro esté perfecto. Cuando resulta que muchas veces los libros que se publican ya llevan después una edición literaria y sin embargo los que se presentan a los concursos se presentan así pelados, seguramente sin que nadie haya hecho una edición literaria. Entonces, pues bueno, pues sí, sí que son muy, muy exigentes. O sea, no se pasa una, por decirlo de alguna manera. ¿Tienes alguno de cuentacuentos propios, verdad? No. ¿Hay no? No, no. Creí que haberte leído o haber visto en los sitios. Bueno, hace años me presenté a un concursillo, pero vamos, no un libro de cuentos. ¿Qué más quisiera yo? Este... ¿Qué más tiene? Este apenas tiene edición, más allá de alguna cuestión técnica, más bien ortografía, que se considera, pero está bastante a pelo, tal y como se presentó al concurso, está aquí respetado. Sería como parte de la historia de Ghecho, digamos, Juan Carlos. A través de los protagonistas y de los edificios. Una comunión de... A fin y al cabo, los edificios no son algo etéreo. Están hechos por personas. Están habitados por personas. Están hechos para el uso y disfrute de las personas. Y, bueno, pues también, en algunas partes, pues eso, adquieren una cierta personalidad. Ya sea desde el punto de vista externo, pero también del interno. Y esa imbricación de las dos cosas... Y se puede marcar en una historia. Sí, también incluyo Ayua, porque hay quien dice que también hay unos restos del periodo neolítico-calcolítico de la zona de Padura. Incluso una serie de túneles que hay por aquí. Incluyo también los malacates, como un elemento importante, que están vinculados a la historia del coyote y todo. Voy hilando un montón de cosas. Gracias. Ya veis que aparentemente es una novela delgadita, pero que da para mucho. Sí, sí, sí. No se para mucho. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece, le damos un buen aplauso. Sí. Aplausos. Y lo que os he comentado al principio, si alguien quiere comprar el libro y que a Juan Carlos se lo dedique, pues él encanta. Y por mi parte, por favor, gracias por haber venido y nos vemos en la próxima presentación. Gracias. Muchas gracias. Es que es el casco. Gracias.